Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA 3, y bueno, nos habíamos quedado aquí nomás justamente, que estamos aquí enfrente de la misión de la Jota, casi me atropeé, pinche taxista, ok, a ver, vamos a ver que dice, la mofeta muerta en el maletero, ok, 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 ni ok puede decir, shingados, ni si en español, nada, simplemente, a ver, este camión me voy a llevar, está bonito, quita ese señor, vamos en el camioncito hermoso, oh, mira una Hammer, una Hammer, aguanta, 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 aguanta. ¡Hame! 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 ¿Qué es este señor? Eh, no sé por qué también no hay momentos donde escucho como eco, como que estuvieran... Eh, no sé, las voces tienen eco. No sé si es así el juego, ya ni me acuerdo ya. Pero bueno, ya, X, ¿no? Vámonos entonces. Oh, ¿no es por acá, no? No, 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 no. Está cerrado, eh. ¿Eso por aquí? A ver, vamos por acá. Ya, qué chévere se maneja la Hammer también aquí, eh. Aunque creo que se llama... ¿Cómo se llamaba este carro? Patriot, ¿no? Claro que es la, la, el tributo o la parodia de la Hammer. A ver, este carro tengo que agarrar. ¿No son los hermanos Forelli? Llévalo a la trituradora, espera. Wow, what the hell? No. Echa madre, bueno, los policías no me, no me, no me agarraron. ¿Pero esto es qué? ¿Qué fue? ¡Aguanta, aguanta! ¿Por qué me persiguen? Vamos a poner una canción así, de persecución acá y... Ajá. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Quítense! Oh. Estoy yendo a buena velocidad. Bueno, como va a ir a la trituradora, supuestamente. Yo creo que no hay problema si se destroza, ¿no? Pero tiene que llegar. Y el pro de la trituradora. ¡Oh! ¡Qué buen drible! Me metí ahí. Oh, 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 oh. Está muy cerca. ¡Oh! Hasta que le hice un nole así bien pro. Ya no lo veo. Creo que ya se fue. Espérate, espérate. Creo que ese es hueco. Ten cuidado. Por acá, por acá. Eso es. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Qué pedo con el cable? Es un pedazo nada más y después... Todo es invisible. Ok. Ya nadie me percibe. No tengo armas tampoco para defenderme. Sí, el bailecito, el bailecito. ¡Ah! El bailecito mientras trituro en un carro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la miércoles! ¡Miren qué chévere! ¿Por qué no había esas cosas en los otros GTA? Bueno, diez mil más. ¡A la miércoles! ¿Cómo me dan plata? ¡Qué chévere! Con su musiquita media funk, no sé. Chévere. Muy bien. Vamos a la siguiente misión. Vamos a... ...la... ...el teléfono, ¿verdad? Ha habido un teléfono, ¿no? Vamos a ver de qué trata esa misión. No, voy a agarrar un carro de acá, a ver. Sube. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la miércoles! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste, comadre! ¡Ya chao! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Con Lips 106! ¡Con Lips 106! ¡O labios 106! ¡O labios 106! Por si no saben. ¡Dim 10! ¡Dim FM! ¡Que no tiene ni una canción bonita! ¡MSX! ¡Con sus canciones de persecución! ¡O de parkour también! ¡Oh! 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 Ok. ¡Salié rápido! ¡Jajaja! ¡Eso va a explotar y me va a dar plata! ¡Esperale! ¡Pum! ¡Eh! ¡Plata gratis! ¡Armas gratis! ¡Muchas cosas gratis! ¡Muchas cosas gratis! ¡Muere gratis! ¡Muerte! ¡Se muera hasta para morir! ¿No hay más? ¿No hay más cosas? ¡No! ¡Listo! ¡Soy millonario! ¡Con un montón de plata! Bueno, a ver. ¡Turismo! Ok. Ahora vamos a ver de qué trata. Este es el puro de los diablos. ¡¿What?! Estás nuevo en libertad. Pero ya tienes una reputación en las calles. ¡Claro! Hay una calle que comenzó por la sala de la escuela. ¡Oh! ¡Una carrera! ¡Una carrera! Ok. Es una carrera en GTA 3. Primero carrera que me voy a meter aquí. Pero ahora. ¿Qué carro? Sería bueno agarrarme. De los taxistas. Es bueno. ¡Oh! Vamos a ver si me puedo agarrar algún otro. ¡Ahí está! Esta camionetita es muy buena. Ya la manejaba antes. Aunque me chocaba un poco antes. Yo estoy manejando después un poco también el juego para acostumbrarme. Y es muy buena. Aunque no es muy rápida, creo. Pero de maniobra sí tiene muy buena maniobra. Ya. El drible es bueno. Acabo de ahorita hacer un poco de drift. De drift. Y ya está. Espera, espera. Cuidado con esas cosas. ¡Oh! Ya. Chama. Es de que todos carros no se hayan manejado. Por eso se meten. En la mierda. ¡Oh! Aguanta. Mira estos carros. Es imposible. A ver. A ver pinche. A ver. A ver. A ver. Capaz me va a botar la misión. Pero ya a la mierda. Ah. No puedo. No puedo robarle. ¿Y por qué se me lajea el juego? ¿Qué pedo? Todos. Todos. Todos los carros son Cheetah. O sea. ¿Cómo voy a competir con una camioneta Bobcat contra Cheetah? Bueno. Gáneme nomás. Vea. Vea. Hasta chocándose ellos. Ok. Vamos. Vea que son unos tres eh. ¡Tamar! Yo también me choco enfrente de él. Y el carro. El carro. Y el juego que se me lajea como siempre. Ese es mi problema con esta computadora ahora. Más que otras cosas. Wow wow wow. Pinche carro estúpido. Ay no. Puede ser. ¿Dónde estarán los otros? Estoy tercero. ¿Ves? Perdón. Perdón. Fue sin querer queriendo. Es que no me tiene paciencia. ¿Por qué estás diciendo cosas del chavo? No sé. Se me ha pegado un poco ahí eso. Aunque el chavito ya está en el cielo. Que en paz descanse. Pero wow. ¿Por qué se fue por ahí? ¡Tamar! Pero es injusto. O sea. ¿Dónde iba a conseguir un Cheetah? O sea. Ellos debían tener otros tipos de carros. No los Cheetah. Ah. Atamare. Me equivoqué. Ahí fui por el lado equivocado. Ya ves. ¡Tamar! ¡Corre! 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 El tercero. Imposible. Ya de alcanzarlo. Eso es. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Claro. Los taxistas sí los choco para mandarlos fuera del camino. Pero a los otros ni siquiera los puedo alcanzar. ¡Vamos! ¡Chamare! Pero el tercero también. No está la meta. Ni siquiera. Ni siquiera sé cuán larga es la carrera. Bueno. Por acá. Como dije. Tengo buen drible con este carro. Pero. De velocidad no tengo nada. Absolutamente nada. Quería robarle a uno de ellos. Pero no funcionó. ¡Oh! ¡Quítense! ¡Maldita sea! ¡Vamos! 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 Ok. ¡Oh! ¡Estoy en segundo! ¿Qué pasó con el que estaba en segundo puesto? ¿Dónde lo pasé? ¡Oh! ¡No, no, no! Me volaron mi puerta. Eso es. ¿Dónde estará el primer puesto? No lo sé. No lo veo en ningún lado. Espero que se pase un punto de control. Por favor. Que se pase un punto de control. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos carrito! ¡Si puedo! Solo que no sé a dónde mierda les estoy yendo. Solo estoy pasando con los puntos donde me dice el mapa. El minimapa. Porque mi mapa grande tengo. ¡Oh! Sigo en segundo Tiempo de carrera 176 segundos ¿Qué? No mames Está mal No podrías ni ganar ni una rifa No, que miércoles Pero no, este carro es una francera Tenía que agarrar un Un chita, pero no voy a conseguir Un chita ahora A ver, vamos de nuevo A la misión Está justo acá A ver Pues que difícil, sinceramente Pero vamos a intentarla de nuevo Ya, mucha cosa, ya sabemos que es la carrera A ver Ahora, ¿Dónde puedo conseguir un chita? Eh, taxista, taxista ¿Cómo que get lost, bitch? ¡Quita ese negro! ¿Ese carro de J? No, no sirve No, no Bueno, aunque sea los taxis son muy rápidos O si O me equivoco No sé, creo que sí ¿No? El veloz, el taxi Bueno, claro que el chita puede ser un auto deportivo Pero No voy a conseguir un chita ahorita Al menos que le haga el truquito De los GTA, ¿no? Por ejemplo En los antiguos GTA Cuando tú veías un vehículo Y te ibas por una autopista Te aparecía una y otra vez El mismo tipo Así que Si es que veo Tal vez los chita ¡Oh! ¡Ah, madre! Me estoy chocando Ni siquiera he empezado la carrera Si veo los chita Que están justamente ahí ¿Dónde podrías ver un chita aquí? No entiendo por qué se me lajea Aquí justamente El juego No me laje No me laje No me laje Ah, la mierda Con mi taxi Lo voy a ganar Dos Uno Vamos Está lajeado Pero a la mierda ¿Cuál es todo? Quítese puto En segundo Mira la velocidad de ese chita Como un chita, ve Vamos Vuelve No, no, no No me vas a pasar, puto No No, no ¡Oye! Ah, vea ¿Ves? Por eso te pasa por empujarme Chistoso Vamos, vamos Echa madre Esa cosa que dice Tiempo de carrera Me tapa mucho la pantalla Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué me fui por acá? ¡Oye! ¿Qué todo pasa? ¡Pero puto! Vamos, vamos, vamos Cha madre Podría haber seguido de frente No sé por qué volteé por ahí Vamos, vamos Uy, se chocó ahí justo Quita ese negro Oh, acá Estoy intentando seguirlo también este Pero tengo que pasarlo ya Hacerlo chocar en algún lado Porque no se está chocando en nada Vamos, chócate en algún vehículo Eso es cabrilla Pero tú no ¡Pero tú no! ¡Pero tú no! ¡Qué da madre! Ya me pasó ya Ya ni siquiera lo veo Vamos Maldición No lo voy a alcanzar ya Espera, ¿está acá? Justo lo encontré Justo lo vi un poquito ¿Ves? Ahí está Vamos No seas pesifista Pesimista Pesifista ¡Qué chingada! Estoy hablando Pesimista, nena No seas pesimista ¡Eta, se chocó! ¡Uy! Eso se pasa por... ¡No! A mí también me pasó por... ¡Ay! Me pasé el punto de control Por ver hacia atrás ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡No! ¡Apenas lo pasó! Ya me había pasado yo también ¡Qué chingada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué dices propagandas! ¡Vamos! ¡Póngame algo chévere! ¡Qué es el negro! ¡Vamos! ¡Ya lo alcancé! ¡Ya lo alcancé! ¡Ven aquí! ¡Se fue de frente! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡No mires atrás ya! ¡Si no te vas a ir a la miércoles! A ver si puedo mirar atrás Solo para ver si están cerca Creo que están lejos Estoy en primer puesto Eso está muy bien ¡Vamos! ¡No te choques con nada, por favor! Estamos haciéndolo perfecto ¡Wow! 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 ¡Sú madre! Estos carros Los taxistas son bien pro ¡Qué chita! ¡Qué turismo! ¡Qué tal! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Diez mil! ¿Has visto? ¡Qué pro que soy! Miércoles Bueno Vamos a la siguiente misión Aunque Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Me voy a sacar a la siguiente misión Que está justo por acá Así que bueno Estuvo bien pro de la carrera Espero que les haya gustado esta parte de GTA 3 Y Nos vemos en un próximo video, amigos Chao Chao Por mi carro Mira, a ver Qué miércoles Bueno, nos vemos Chao A ver